Bueno, miren, el accidentado sigue consciente, este es el aspecto que presenta, tiene un golpe en la cara, voy a ver si consigo que le sienta el brazo, le tengo bien abrigado, le duele la espalda, ¿qué más te pasa Martín? Diles algo tú, a ver, la espalda, ¿qué más te duele? Nada más, el cuello no, no le muevas, tú no le muevas, tú solo lo dices sí o no, la espalda, venga, vale, pues ahora.